Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia, para darles la bienvenida y un saludo muy cortial a todos los estudiantes de sexto grado de Valle Seco, la Noris Hill. Yo quiero darles un mensaje de ánimo ahora que van incursional en los círculos de lectura. La vida de ustedes va a cambiar porque hay una diferencia grande entre un lector y una persona que no es lectora. Y ese hábito de la lectura se puede formar a cualquier edad, pero es preferible que se forme de niño. Yo les voy a explicar cómo se forma el hábito de la lectura. Ustedes van a escoger el libro que más les guste. Supongamos Roberto por el buen camino. Y ustedes van a asignar una hora de lectura. Vamos a suponer las cuatro de la tarde. Todos los días por veintiún días ustedes van a leer veinte minutos. Si los atrapa la novela y leen más, qué bueno. Háganlo todos los días por tres semanas. Y yo les aseguro que van a adquirir el hábito de la lectura y todos los días van a leer. Miren, la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Busquen a los mejores estudiantes de su escuela. Son lectores. Busquen a los mejores profesionales, a los que más éxitos han tenido. Son lectores. Miren, la lectura es herramienta permanente de capacitación. Van a mejorar la ortografía, la sintaxis, la expresión verbal y escrita. Van a hablar muy bonito y se van a destacar entre todos. El consejo de su escritora es que sean lector, que lean incansablemente. Que no dejen de leer un solo día. Y yo les voy a hacer un reto. Soy lectora. Y tú, gracias.